Me gusta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura luces tu hermosura y por ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me debe su sabor a buscar ansia Que me tranquilice su falda cortita y su escote me invita a besar su boquita y mis manos perder Dentro de su sostén Don Diego me encanta pintar sonrisas en su rostro Son hermosas las tardes de sucio de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en la parranda la otra me encanta pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y piseando en la madrugada y ya amaneciendo Vamos a la cama y con sus uñas largas Caruña mi espalda Es un dilema Es un problema Lo sé y lo sosego Y no es en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Una en el día y la otra en la noche No niego me encanta pintar sonrisas en su rostro Son hermosas las tardes de sucio de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en la parranda la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y piseando en la madrugada Y ya amaneciendo Vamos a la cama y con sus uñas largas Caruña mi espalda Es un dilema Es un problema Lo sé y lo sosego Y no es en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Una en el día y la otra en la noche Y llegó la nueva era del merengue con Gatete el mambo Es auténtico Ven en el mix ¡Suscríbete! 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 Es un dilema Es un problema Lo sé y lo sosego Y no es en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Una en el día y la otra en la noche Soscríbete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video